Creepypasta Aquí les dejo en la descripción el link Ok, entonces, empecemos Cuatro estudiantes de instituto que pertenecían al club de alpinismo se perdieron en una montaña nevada Caminaron y caminaron hasta que divisaron una cabaña en medio de la fuerte tormenta de nieve Para protegerse de la tormenta de nieve, fueron dentro de la cabaña Pero, al parecer, nadie había estado ahí por mucho tiempo y no había nada dentro con lo que abrigarse Empezó a hacerse de noche La temperatura empezó a caer rápidamente Si se dormían, se congelarían hasta morir seguramente Fue ahí cuando se les ocurrió un juego que les proporcionaría quedarse despiertos Primero, cada persona tendría que pararse en un rincón de la habitación Luego, una persona tendría que correr hacia la otra persona en el rincón que seguía y tocarle el cuerpo Luego, la persona que fue tocada iría al siguiente rincón y tocaría a la otra persona Y claro, el que fue tocado tenía que repetir el mismo procedimiento y así y así Así que repitieron ese juego una y otra vez en la oscuridad Hasta que la luz del día apareció La mañana siguiente, ellos fueron encontrados por un equipo de rescate y lograron bajar la montaña Cuando regresaron al instituto, se encontraron con los demás estudiantes del club Y les contaron lo que pasó Pero, al terminar de hablar Ellos notaron a uno de los estudiantes que había escuchado su historia bastante perplejo El estudiante les dijo Pero, ¿no es un juego imposible de jugar? Si cada uno se paró en un rincón y la primera persona corrió al siguiente No habría nadie en el primer rincón Entonces, el juego debería haber parado ahí A menos que hubiese una quinta persona con ustedes Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, déjenme un like, un comentario, suscríbanse Y si no les ha gustado, déjenme un like, suscríbanse y un comentario Dándome sus opiniones Su cariño en forma de insultos y cosas malas Y los veré en el próximo video Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!